Kiara y Ruslana se han besado en el baño de un bar, tal y como asegura este medio musical. Esta es la imagen que lo probaría, pero atención, porque he rastreado esta imagen y os va a sorprender mucho. Os voy a contar todo este salseo, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora del salseote. Ya sabéis que se dice que Ruslana ha roto con Omar y se está especulando mucho sobre que podría tener nueva pareja. Esa nueva pareja, algunos dicen que podría ser Kiara, y entre ellos este medio musical que dice tenemos imágenes en las que Kiara Oliver y su amiga Ruslana se están besando en la discoteca conocida como Moon. Bien, he rastreado estas imágenes para ver cuál era el origen, y os va a llamar muchísimo la atención, porque el origen de estas fotografías que se están difundiendo, volviendo virales por la red, es el Tumblr de Kiara. Son imágenes que ella tiene ahí de manera pública. Ahí en ese Tumblr publicaba imágenes tanto hechas por ella como que le gustaban. Y nos encontramos con estas imágenes en las que, bueno, pues se ve a dos chicas que pueden asemejarse a Ruslana y a Kiara, besándose en la boca. Yo, de hecho, podría pensar que son imágenes que se han hecho ahora, para un videoclip o lo que sea, y que ha decidido difundirlas, pero, atención chicos y chicas, la chica que sale ahí no es Ruslana. Eso, o se conocían desde hace dos años, quiere ella, porque estas imágenes son de hace dos años, como veis aquí. Sí que veis que son imágenes en las que están besando dos chicas, una pareja, tal y como nos indica en los hashtags. Una de ellas es de Lituania. Bueno, en los hashtags lo veis todo, ¿no? Que viene a decirnos que son dos chicas besándose. Por lo tanto, quizá era una novia que tenía en esa época a Kiara, porque es verdad que por el estilo de peinado se asemeja bastante a Kiara. Puede ser ella, puede no ser ella, puede ser dos chicas a las que fotografíase besándose... Pero, evidentemente, esta chica no es Ruslana, así que esta no es la prueba de que se hayan besado. Seguiremos muy pendientes. Seguidme para más Alseote.